La investigación se trató de una propuesta para meta-evaluar la política de teorevaluación de una universidad de posgrado. De hecho, lo que se ejecutó es a través de un grupo de investigación que involucró a profesores, estudiantes y graduados del IAEN. Específicamente trabajamos con los profesores Maribel Darrobalino y Paul Cisneros y pues el origen elemental de nuestra investigación decía verificar hasta qué punto la teorevaluación, es decir, la evaluación que viene de estudiantes a profesores, estaba aportando realmente a la mejora continua de la enseñanza. Entonces, nuestro propósito era contribuir a través de esta investigación al mejoramiento de la calidad de la educación considerando aspectos de mejora, lo que se llama hacer una meta-evaluación, evaluar esa teorevaluación dentro de una universidad de posgrado. Vale decir que nosotros hicimos unas revisiones exploratorias de literatura. Hay muy pocas investigaciones al respecto en la región, es decir, de observar lo que es la evaluación del estudiante al profesor, menos aún en nuestra región, menos aún enfocada en la administración pública. Sin embargo, este tema de enseñar mejor la administración pública está teniendo cada vez un mayor interés dentro de la academia. Se trata de un objeto complejo. Si es que pensamos en la enseñanza de la administración pública, pues hay varias aristas por las cuales se tenía que trabajar y por eso es que combinamos varios mecanismos de recolección y análisis de datos. Como resultados, tuvimos tres artículos científicos. El primero se trató sobre el qué y el cómo enseñar la administración pública, que se trató de una revisión sistemática de literatura. El segundo se trató de un análisis estadístico descriptivo y correlacional, para lo cual reunimos los datos de 1794 instrumentos de evaluación que se aplicaron a cátedras del IAEN, esto en el periodo del 2015 al 2020. Y el tercero fue un análisis cualitativo en donde a un grupo focal de estudiantes y entrevistas a profesores, capturamos cómo iba la percepción que tienen estos actores alrededor de cómo actualmente se está haciendo la tele-evaluación dentro de nuestras cátedras. En el caso de la revisión de literatura, obtuvimos un corpus de 102 artículos. Descriptivamente sabemos que 9 de cada 10 trabajos del tema están en inglés y son de tipo ensayístico o investigaciones exploratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que la continuidad de las investigaciones en este tema es bastante baja. Es decir, una persona que esté interesada en la enseñanza de la administración pública, pues muy pocas veces recupera hallazgos que se tuvieron antes. En cuanto a lo temático, sabemos que los enfoques que se tenía principalmente era relacionar la gestión con el gobernar, al tener contenidos de enseñanza, liderazgo e investigación, además vincular las ciencias administrativas con las ciencias políticas, incluir aspectos filosóficos, incluir muchos aspectos éticos y equidad social. Por otro lado, la revisión nos mostró que al enseñar administración pública son procedimientos que son muy comunes dentro de los programas, la contratación pública, la toma de decisiones, la administración de información, esto también vinculado con tecnologías digitales y hacer análisis de contexto. En cuanto al segundo artículo, el cuantitativo, conocimos que la nota alcanzada por las cátedras en el día en tenía relación con algunas otras variables. En el caso específico de este trabajo se corrieron 22 hipótesis, de las cuales se supieron significativas que es mejor dar clases al inicio. Los contenidos o las cátedras que son disciplinarias, hay una tendencia a que sean mejor evaluadas que las cátedras de investigación. Hay una relación entre la calificación de la cátedra y las evaluaciones que se tienen, porque generalmente los estudiantes sienten que evaluar mejor a su docente podría traer mejores calificaciones. Hay una pequeña distorsión en la comprensión de cómo va el proceso de la tereovaluación. Encontramos que hay una relación con las características del docente también. Estaban levemente mejor evaluados profesores más jóvenes, más jóvenes hablamos de debajo de los 42 años, y profesores que eran extranjeros. Por otro lado, en esos 1794 reportes aplicamos otro estadístico ya de segunda generación que fue modelar por ecuaciones estructurales y pues creamos un modelo de satisfacción del estudiante para saber qué tipo de variable tenía que ver más con la satisfacción de nuestros estudiantes. Y pues ahí pudimos encontrar que una buena planificación, un buen trabajo curricular en donde se muestre que se tienen resultados alcanzables, que las actividades son claras, es algo muy apreciado por el estudiante, que el profesor demuestre un interés sincero en las preocupaciones del estudiante, es algo también que es sumamente apreciado en la satisfacción. Y finalmente que los contenidos, los temas, las prácticas, lo que se haga dentro de clases sean interesantes, entendí interesantes como que sean significativos y relacionados directamente con situaciones profesionales. Finalmente, el otro trabajo que de hecho es para Mirada Pública, nuestra revista institucional que trataba sobre los grupos vocales y las entrevistas con estudiantes y profesores, pues mostraron algunos problemas que tiene el actual procedimiento de tereovaluación. Por ejemplo, el estudiante espera que haya efectos a corto plazo, es decir, si yo estoy opinando sobre esta materia, pues yo esperaría que haya algunos ajustes en la cátedra mismo, porque no termino de ver si es que algo ha mejorado, lo que promueve una percepción de baja participación estudiantil. Hay algunos sesgos de los estudiantes, pues dudan de que exista un anonimato real al momento de yo llenar el instrumento. Lo que lleva a que se suponga que la tereovaluación puede impactar las calificaciones que yo tengo desde mi docente. Y ahí hay una ausencia de espacios de diálogo directos de cómo mejorar una clase. Sí, de hecho, teniendo conocido que hay muy poca continuidad en este tipo de trabajos, lo que estamos pensando es, primero, promover algunas acciones a futuro. La primera de ellas es que en el marco de esta investigación se genere un pilotaje con una propuesta de evaluación dialogada que se tiene para la etereovaluación. ¿Qué quiere decir esto? A mitad de la cátedra existe un espacio con un representante de los estudiantes, el coordinador y el docente, en donde se pueda mostrar de manera específica las percepciones en un contexto de diálogo. Y entonces, allí se verifica como un grupo qué cuestiones podrían mejorarse a corto plazo, qué cuestiones podrían llegar a ser también compromisos entre el estudiante o los estudiantes y el profesor y de esa manera ir cubriendo algunos de los problemas encontrados anteriormente. En cuanto a los datos recolectados, pues tenemos aún bastantes datos vinculados con la evaluación de cátedras, correspondiente en este caso al periodo 2020-2022, que ustedes saben corresponde a la cuestión del COVID, tuvo que ver con el cambio de modalidad emergente a lo virtual y pues allí queremos correr unos análisis similares a los que tenemos de la primera base de datos. Y la idea al final es tener algunas cuestiones ya comparativas, como por ejemplo observar hasta qué punto la modalidad presencial es mayor o menos evaluada que la modalidad en línea que hemos estado viviendo en estos días. ¡Gracias!